Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar a su densidad, o el negro de tus ojos que no vuelan, y el pan de la vento piense que de igual. Siempre tiene el marco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarte sin tu amor. Me importa es que tú, y tú, es solamente tú, y tú, y tú, me importa es tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Ojos negros de canela, que me llevan a desesperar, me importa es tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, me importa es tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar a su densidad, Pero el negro de tus ojos que no vuelan, y el pan de la vento piense que de igual. Siempre tiene el arco iris su belleza, o que pierda el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, Como aquella de quedarte sin tu amor, me importa es tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importa es tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Ojos negros de canela, que me llevan a desesperar, me importa es tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importa es tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Ah! Muchas gracias.